El nuevo, el, el, el... Los dos tuvieron mal y son plantas. Es que la planta mal. Y el ya cambiado técnico. Ya la policía es que es Barcelona. Por mismo, tome. ¡Vaya! Mira, bueno, el Barcelona tuvo el primero... El El Barrio. El El Barrio. ¿Dónde fueron? El Barrio. El Barrio. El Barrio. El Barrio. El Barrio. El Barrio. Yo pensé que era el otro. El otro gordito que viene... Música y y y y y y y y y Hasta ploma de las cadenas. Hasta ploma de las cadenas. Esos canales en vivo estamos a la orden, a la orden. Pida su música. Estoy pagando la mano. Desde que se vuelve. Desde que se vuelve. Desde que se vuelve. No, 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 no. No, 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 no. Voy. Voy. Vamos. Vamos. Vamos a comer. Vamos a comer. Venga. 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 Saludos. 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 D- Saludos. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Los somos muchos! ¡Es una desmayada! ¡Vamos! 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 y el hombre del inglés vino a tomar el café y todo lo que ella se ha hablado el hombre que caiga que viene ya pues yo voy a tomar el café y todo lo que ella se ha hablado a la mercada la tejo dos, yo me la llevé culerada la gente es la bailadora ya rato voy a cambiar las pantas ya rato voy a cambiar las pantas y no vino ya